Hola, un saludo muy especial a todos los seguidores de nuestra revista Carga Pesada a través de todas las plataformas digitales. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes y hoy con un invitado muy especial, don Juan Carlos Ocampo, que es el director general de Scania Colombia. Está terminando un ciclo muy importante, una actividad muy importante, una etapa muy valiosa y queremos hablar con él sobre esto, sobre Scania y sobre lo que viene. Así que, Juan Carlos, un placer realmente reencontrarnos y de una vez le quiero preguntar, se está cerrando una etapa que usted empezó en 2018, me acuerdo que alguna vez nos sentábamos a hablar de este proyecto. Quiero que le cuente a la gente, ¿qué fue lo bueno? ¿Con qué propósito llegó? ¿Con qué se va cumplido? Bueno, tantas cosas por hablar. Bueno, Ricardo, en principio muchas gracias por la oportunidad y un placer verte, hace buen tiempo que no teníamos el gusto de conversar. Haciendo, digamos, dando una mirada retrospectiva en lo personal, que es lo más importante, diría yo, me ha ido muy bien en Colombia. Un país que me ha acogido con mucho cariño, un país que tiene una idiosincrasia muy parecida a la peruana. Así que yo estos seis años me he sentido en casa, no me he sentido en extranjero. Y eso es importante porque eso te da la estabilidad para poder desenvolverte en el ámbito profesional. En el ámbito profesional, la verdad que también me ha ido excelente, no a mí, en realidad, a Scania Colombia, ¿no? Porque esto, si bien he liderado el equipo yo, esto lo ha construido la gente que tiene Scania, nuestro equipo, que es la razón de ser de la compañía. Pero los números han sido espectaculares, ¿no? Cuando yo llegué a Colombia, esta era una operación muy pequeña, centrada básicamente en buses intermunicipales, no se vendían buses urbanos, no se vendían camiones. Y, bueno, hoy por hoy te podría decir, el año pasado terminamos con una participación de mercado en buses intermunicipales del 95%. Al trimestre de ahora, de marzo, tenemos 98%. Es algo inédito. Yo, honestamente, no me lo esperaba. Pero es la realidad. En buses urbanos debemos tener unos 70% de participación de mercado. Y en camiones, que es la tarea todavía por cumplir, debemos estar cerca del 3%. Sin embargo, en camiones habría que acotar que nosotros hace 5 años no vendíamos más de uno o dos camiones por año. Y hemos terminado el 2022 con 445 camiones vendidos, en varios nichos, vamos a decir, no solo carga. Y el 2023 ha sido un año un poco más duro. Estuvimos un poco más abajo de ese número. Pero este año pensamos regresar con fuerza porque lo que hemos logrado como marca en el ámbito urbano e intermunicipal no hay razón para no poder replicarla en el ámbito de carga. Sí, estamos hablando de cifras realmente fantásticas. Por ejemplo, el tema de intermunicipal. Lo raro es que cuando usted se monte en un bus intermunicipal es que no sea Scania. Sí, esa es la realidad. A ver, digamos, no solo se trata del bus o el activo como tal, que seguramente es muy bueno. Un aspecto muy importante para haber llegado a esta situación es que nosotros tenemos una cobertura espectacular en el país. Tenemos 8 sucursales en las ciudades más importantes y 12 talleres remotos. Entonces, en realidad, nosotros tenemos presencia en todo el país y cuando hay algún tipo de contingencia estamos siempre prestos a atender y a resolver. Entonces, si tú tienes un bus o un activo que es espectacular pero no tienes la cobertura adecuada, igual te vas a complicar. Nosotros, yo creo que la clave del éxito es que hemos conseguido conjugar un excelente producto con una cobertura y un servicio de primer orden. Sí, claro. Casi que se vuelve un tema genérico. O sea, cuando uno habla de un bus intermunicipal, casi que Scania es una marca genérica. Ocurre con otro tipo de productos, no sé, un medicamento, una bebida. En tema de transporte urbano de pasajeros, esto se está volviendo así. Sí, totalmente. Mira, cuando yo llegué en el 2018, nosotros igual teníamos en intermunicipal una participación importante, teníamos casi 35%. Pero hoy, con 95 o 98 en lo que va del año, es realmente algo impresionante. Y sí, se ha vuelto el genérico. Muchas veces no se refieren al bus, no se refieren al Scania, aún hablando de otra marca, como bien mencionas. Es un logro muy importante y, como te decía, no encuentro una razón fáctica por la cual no podamos replicar lo mismo que hemos conseguido en buses con camiones. Cuando Scania, como core a nivel mundial, tiene la venta de camiones. Es algo que todavía está en proceso, pero seguramente lo vamos a conseguir. Sí, sí. Vamos por partes. Usted habló del tema de intermunicipal, pero también habló de los sistemas masivos en el transporte público. ¿Cómo está Scania allí? ¿Cómo ha crecido Scania allí como un jugador importante también? Bien. Primero que nada, habría que decir que en el tema de masivos, nosotros para poder entrar a participar, no hemos ofrecido un bus como tal, sino una solución, una solución integral que implica la venta del activo, del bus, los repuestos, el mantenimiento y, además, la financiación. Y, de repente, la última parte, que es la financiación, ha sido una arista compleja porque, no solo en Colombia, sino a nivel mundial o, por lo menos, regional, los bancos nunca quieren entrar a financiar sistemas de buses urbanos porque los clientes normalmente tienen un nivel de informalidad. Y, como, digamos, no es el caso de Transmilenio, porque los clientes que operan aquí, y la verdad es que los clientes que operan en la mayoría de BRTs, son clientes que a mí me han sorprendido por el nivel de profesionalismo que tienen. Sin embargo, como el sistema como tal no funcionaba, los bancos que alguna vez locales financiaron ya no querían saber nada. Entonces, parte de nuestro éxito ha sido convencer a bancos del exterior y, además, buscar una estructura que traslade el riesgo del cliente al sistema para poder hacer una realidad la renovación de flota. De repente, no es tan conocido, pero entre las estructuras que hemos presentado, nosotros hemos hecho la primera emisión de bonos verdes para el transporte urbano de la historia de América Latina. La hicimos en Nueva York y la convertimos a moneda local con un derivado financiero y es un orgullo para nosotros haber podido encontrar no solo la solución, sino además algo que sea verde y que vaya con nuestra premisa, que es la sostenibilidad y el ofrecer una solución que sea amigable con el medio ambiente. A eso iba porque Scania, esa es una de las banderas grandes de Scania, el tema de la sostenibilidad y creo que en el tema, por ejemplo, de buses a gas para sistemas masivos de transporte, para Scania fue una aventura importante. Sí, fue muy importante y la verdad que nosotros, cuando llegamos, muy cerca a las licitaciones de renovación masiva de Transmilenio en el 2018, un poco hicimos el análisis para ver qué tipo de energía íbamos a proponer en la licitación, porque Scania tiene un portafolio muy amplio con energías que van desde, obviamente, el diésel, los híbridos, el gas, el biocombustible y también el eléctrico. Cuando nosotros hicimos el balance, el análisis de sostenibilidad, incluyendo no solo la parte medioambiental, sino también la parte económica, que es algo que hay que considerar, tiene que haber sostenibilidad económica, decidimos apostar por el gas, porque además la matriz energética de Colombia tiene gas. Entonces, realmente, si la matriz nos hubiera dicho, como algunos países de la región, que no existe el gas, entonces, quién sabe, la decisión hubiera sido orientada por otro camino. Entonces, nosotros decidimos enfocar la transición hacia lo eléctrico o hacia lo medioambientalmente neutro con el gas. Y, de hecho, la segunda etapa que nosotros queríamos tener como transición antes de llegar plenamente a lo eléctrico, era el biocombustible. Y empezamos a trabajar unos proyectos paralelos con algunos botaderos, con algunas petares, porque los buses que nosotros hemos vendido para Transmilenio, que son casi 2.500 buses a gas Euro 6, sin ninguna modificación técnica o mecánica, podían usar biocombustible, biometano. Y fíjate que esto no está muy promocionado, pero el biometano, a diferencia de la tecnología eléctrica, es medioambientalmente negativo, porque tú extraes el metano, ni siquiera es neutro como lo eléctrico. Entonces, yo creo que es inevitable llegar a lo eléctrico. De hecho, ya tenemos el primer bus eléctrico rodando en el sistema, en la rolita. Pero hay que hacer una transición, porque también hay temas de infraestructura. Y esto no solo hablo de buses, hablo de camiones. Y nosotros planteamos que nuestros pasos eran gas, biogas y eléctrico. Y lo del biogas todavía no se ha concretado, pero tenemos ya un estudio de factibilidad que está siendo terminado. En un mes debemos tener la respuesta. Y eso nos va a llevar a concluir, si toca hacer la inversión, para que el distribuidor de gas de la zona, porque esto empieza en Bogotá y luego en Barranquilla, puede, a través de su tubería, trasladar el biocombustible para que los buses que ya todos los clientes tienen rodando puedan usar el metano. Fueron muchos desafíos, ¿no? Porque, aparte del tema, primero, el tema Euro 6, que también fue un tema complejo, dar ese salto. El tema de gas, el tema eléctrico, tantas cosas, ¿no? Para poder desarrollar muchos frentes. Eso es verdad. Aquí habría que decir que nosotros, digamos, no hemos venido atacando los frentes uno por uno, sino que desde el momento cero, tratamos de tener una visión de largo plazo de cómo íbamos a enfocar esa transición. Y te estoy hablando de intermunicipales, de urbanos y también de carga. Y para cada caso desarrollamos una estrategia. Y te puedo decir que, claro, uno puede hacer una estrategia y las cosas pueden salir bien o mal, pero en nuestro caso casi todo ha salido bien. Realmente han habido algunos detalles que quizás pudieron haber sido mejorados, pero prácticamente todo ha salido bien. Y la prueba más clara de eso es que, cómo somos reconocidos en el mercado y las participaciones que hemos logrado tener. Lo del Euro 6, cuando empezó la discusión de pasar de Euro 4 a Euro 6, yo honestamente hubiera preferido pasar primero a Euro 5, porque me parece que hay muchas cosas colaterales. Está bien pasar Euro 6, pero fijémonos en algo. ¿Qué cantidad de unidades tenemos rodando que son incluso previas a la época Euro? ¿No es cierto? Entonces ahí bastaría complementar esto con un proceso de renovación que tiene que incluir no solo la chasarrización, sino también el acceso a la financiación. Es un tema fundamental para el nombre camión y es algo que hemos dejado de lado. Y hablo como política de Estado o como empresas. Pasar a Euro 6, ok. Seguramente hay una pequeña cantidad de flota que se va renovando, pero el 99% sigue siendo Euro 4, Euro 3, Euro 2 y época pre-euro. Entonces me parece que había que repensar eso. Las mejoras que se podrían obtener son sustanciales. Otra de las dudas que yo tenía, o que teníamos como escanea, es si la calidad del combustible iba a ser la adecuada, porque el Euro 6 es un motor con el que hay que tener mucho cuidado con la contaminación en partículas sobre todo. Y la verdad que hasta ahora no hemos tenido inconvenientes. Eso significa que el país ha sido capaz de suministrar, al menos en la mayoría de puntos, el combustible con la cantidad de partes por millón mínima requerida de azufre para que no tengamos problemas. Nosotros permanentemente hacemos muestreos y a veces hemos encontrado en lugares 50 partes por millón cuando la norma exige 10. Y claro, tú no vas a ver la consecuencia de eso en un mes, ni en tres, ni en cuatro, pero en el mediano plazo lo puedes ver. Y eso es una señal de alerta con la que hay que tener mucho cuidado. Bueno, nos hablaba usted de prueba ya con buses eléctricos. Quisiera que nos ampliara un poco el tema, porque es un tema que a futuro va a ser realmente muy importante. No solo en buses, también en camiones, pero voy a empezar por la parte de buses. En la parte eléctrica, nosotros en enero del año 2023 tuvimos dos meses por el sistema de Transmilenio rodando un bus eléctrico itinerante que tiene Scania y que fuimos el primer país que lo trajo a Sudamérica. Estuvo haciendo pruebas, pero el compromiso nuestro era luego carrozar localmente, porque este era un bus que venía carrozado con una carrocería europea, carrozar localmente con alguno de los carroceros y luego dejarlo en el sistema, no por dos meses, sino rodando, porque nos interesa mucho no solo mostrar el producto, sino tener feedback para poder introducir mejoras, las mejoras que sean necesarias en una geografía sobre todo como la de Colombia y en particular con la de Bogotá. Este bus ya fue carrozado, yo te he dicho que estaba rodando, es un dato que hay que confirmar, pero si no está rodando ya, va a rodar en muy pocas semanas porque el proceso de carrozado ya se concluyó, así que el lanzamiento debe estar, yo diría, en menos de un mes oficialmente. Ese es el primero. El segundo llega en noviembre. Lo vamos a carrozar también con otro carrocero colombiano y pensamos incluirlo en el sistema. Ambos son de 12 metros, como los que está pidiendo, pero también en nuestro portafolio, como lo que requiere el mercado, quiere decir, pero también en nuestro portafolio estamos desarrollando el bus de 9 metros, que es un complemento, y el bus articulado. Eso es lo que va relacionado con buses urbanos. Una pregunta anexa que se me viene acá. ¿Los carroceros tienen también desafío adicional con el tema de los buses eléctricos o es...? Sin duda, es un buen punto el que tocas. Digamos, para poder carrozar el bus no se trata de que nosotros importemos el chasis y lo lancemos al carrocero. Previamente hay, yo te diría, meses o incluso un año de trabajo conjunto entre investigación y desarrollo de Scania y el cliente, porque hay muchos detalles que hay que diagramar en la carrocería, y en componentes. Así que el desarrollo se empieza de cero y se hace en conjunto. Así que eso es una muy buena pregunta y la verdad que los carroceros han enfocado esto de manera muy profesional y yo estoy muy contento con el producto que estamos por lanzar. Bueno, háblame del tema del camión eléctrico, que es también un tema muy importante y también me imagino que va a ser un desafío enorme para la marca. Sí, yo diría que el desafío en camiones es incluso más retador que en buses. La razón es clara. En buses tú te mueves en un pequeño clúster o en una zona que está acotada y ahí puedes construir la infraestructura y bueno, al final es un tema de inversión, pero no reviste mayor problema. En cambio, en carga, tú tienes que generar la infraestructura a nivel nacional. Pero además también está el hecho de que los precios de un vehículo eléctrico son muy diferentes a un vehículo diésel. Entonces, si en el mercado va a coexistir un camión, voy a decir cualquier cosa, de 15 años de antigüedad, que te das el mismo transporte y quieres hacerlo competir con un vehículo eléctrico, eso económicamente no va a funcionar. Así que también diría que el Estado tiene que colocar los incentivos económicos adecuados y obviamente el gremio empresarial tiene que ir adelante con la transición. Este primer camión se lo hemos entregado a nuestro partner PepsiCo. Ha sido el primer camión eléctrico que se entrega en Colombia, no para Scania, sino en general. Es un 4x2 para distribución. Ya está rodando y la verdad que con muy buenos resultados. Y nuestro plan es, en lo que resta el año, colocar entre 6 y 7 camiones adicionales eléctricos. La transición, como te digo, va a demorar. Hay que tener en cuenta que los puntos de recarga los tienes que tener tanto en la premisa del cliente como acá, porque acá vienen a mantenimiento. Así que estamos construyendo la infraestructura para eso. Pero la transición, me temo que va a demorar. Sin embargo, es clarísimo que era necesario dar el primer paso que ya hemos dado con esta introducción y vamos a continuar en esa línea. En paralelo, el diésel no va a desaparecer. Es una quimera pensar que eso va a suceder. El diésel va a coexistir mucho tiempo. Lo que hay que hacer es tener un vehículo con las mínimas emisiones posibles, en este caso Euro 6. Va a coexistir el gas seguramente un tiempo largo hasta que llegue el momento del biogás y sobre todo el eléctrico. Bueno, usted ha hablado del diésel. Y obviamente el mercado los va a seguir necesitando, los va a seguir comprando. Sobre eso Scania, ¿en qué se va a enfocar? Para crecer, como usted dice, esa es una materia que Scania, que tiene un gran producto, que evidentemente es un producto comprobado, certificado, pues tiene mucho espacio para crecer en Colombia. Sí, eso es verdad. En principio te diría que cuando, hace muchos años, cuando se empezó a hablar de la transición hacia buses y camiones eléctricos, yo creo que se pensó que la transición iba a ser más sencilla. La realidad te dice que va a ser más larga de lo que esperábamos, pero como te dije hace un rato, el camino hay que empezar a recorrerlo y eso ya lo hicimos. ¿Qué esperamos nosotros respecto a diésel? Esto, a ver, el mercado va a seguir renovando diésel masivamente y hay varios nichos importantes para nosotros. Uno es distribución, el más claro podría ser también carga, larga distancia, pero también tenemos nichos como minería, donde tenemos un producto espectacular, lo que llamamos un heavy tipper, con una capacidad de carga de 25% más que el estándar del mercado. También estamos muy enfocados en recolección de residuos. En recolección te diría que hoy por hoy, a pesar de que nuestra participación en el mercado global de camiones es todavía baja, en recolección somos de lejos los número uno, tenemos un producto que es buenísimo. También camiones adaptados para grúas. Así que los 6x4 que se usan acá para transporte de agregados, estamos metiendo mucho énfasis en eso. Y además, también en paralelo, estamos desarrollando mecanismos para masificar la venta del vehículo que tienen que ver con la financiación y sobre todo porque hemos creado, y eso también es una novedad, nuestra área de renting. En principio funcionando con vehículos usados, pero la idea es extrapolar este renting para vehículos nuevos también. Entonces, el renting te implica una solución llave en mano con la cual tú tienes una tarifa mensual que incluye todo. Lo único que tienes que hacer es asegurarte de operarlo para hacer la mayor cantidad de horas posible. Sí. ¿Cómo convencer al hombre camión normal en Colombia? Es decir, venga, Scania está aquí hace mucho tiempo, Scania es una gran marca, es una marca absolutamente confiable, para que de verdad den ese paso y se masifique realmente la marca y la veamos no solo en aplicaciones específicas, sino en el común, normal, que la gente lo pueda tener como una excelente opción. Sí, es una pregunta interesante. Y mira, Colombia es el último país de la región que todavía tienen muy arraigadas las marcas americanas. En el resto de países de la región lo que ha pasado es que cuando se ha migrado a Euro 5, Euro 6, por razones técnicas, las marcas americanas han empezado a perder competitividad. Pero en Colombia eso todavía no pasa. La migración a Euro 6 es reciente y lo que yo estoy seguro que va a suceder porque lo que ha pasado en otros mercados es que, no hablando de Scania, sino las marcas europeas en general van a alcanzar un protagonismo que hoy no tienen. ¿Cómo convencer al hombre camión? Bueno, al hombre camión hay que darle una solución integral que incluya evidentemente un lugar donde pueda hacer su mantenimiento. No te digo un contrato de reparación y mantenimiento porque con un solo camión no hay suficiente masa crítica para distribuir los costos, pero sí con cobertura para que tenga lugares adecuados para hacer el mantenimiento cerca de su lugar de operación. Número uno. Número dos, hay que darle una solución de financiamiento. Muchas veces el hombre camión no es sujeto de crédito y eso es un gran problema. Yo estoy seguro de que si tuvieran acceso al crédito podría la renovación acelerarse. Y lo otro es demostrando no con palabras sino con hechos. Nosotros tenemos demos de diésel que prestamos a nuestros clientes y luego en conjunto nos sentamos a ver los resultados de cómo se llama la performance de la unidad y analizamos los costos integrales desde el costo del camión hasta el mantenimiento en un horizonte que puede ser de cinco años. Entonces, combinando esos tres esquemas financiación, cobertura y pruebas físicas para hacer demostración yo creo que poco a poco íbamos a ver convenciendo al hombre camión. Bueno, devolvámonos cinco años atrás cuando llegó a Colombia y ahora que ve todo esto todo lo que se ha logrado ¿qué piensa de su trabajo? ¿de lo que se pudo conseguir en esta etapa? Primero, te voy a decir que me enorgullece mucho por el equipo de personas que hemos construido y por los logros. Yo siempre les digo que hay que sentirse orgullosos de lo que se ha construido. Tú conocías cómo era nuestro anterior local en Bogotá. La diferencia es sencillamente alucinante y esto lo hemos construido todos. ¿Cómo lo hicimos? La verdad es que nos apalancamos en los buses urbanos porque al final hay una situación de huevo a la gallina. Tú para crecer necesitas invertir y el dinero tiene que salir de algún lado. Y la verdad es que muy rápidamente nos hicimos de un nombre en el rubro urbano y esa generación la usamos no pagamos dividendos no despatriamos ni un centavo todo lo invertimos en mejorar nuestras sucursales y en ampliar nuestra cobertura. La principal sensación que tengo es que el desgaste emocional y físico ha sido duro y la verdad es que no sé si tendría la energía para volver a empezar de cero porque eso es lo que hemos hecho pero parece ser que voy a tener que empezar de cero porque me voy al Medio Oriente donde tenemos una operación que me recuerda un poco a lo que había en Colombia cuando yo llegué. Es decir, muchísimo potencial pero poca participación o relativamente poca participación. Entonces, la sensación más clara es de mucho orgullo y de que para mí ha sido un placer devolverle algo de lo que me ha dado este lindo país a mí en lo personal. Sí, me imagino que Escaña y Romero tenemos una operación muy parecida a la que alguna vez hicimos con Juan Carlos Ocampo en Colombia este es el hombre. Mira que supongo que esa debe haber sido en parte la premisa entonces ahora me voy a enfrentar a un reto vamos a decir distinto en varios aspectos en principio por la idiosincrasia el colombiano y el peruano son muy parecidos para lo bueno y para lo malo así que yo nunca me he sentido fuera de casa ahora voy a un lugar donde hay que adaptarse a las costumbres locales hay que adaptarse rápido porque uno tiene que ver cómo se mueve el mercado cómo se manejan los clientes y lo siguiente es que otra diferencia sustancial con Colombia es que todos los distribuidores que tenemos allá son externos en cambio acá el 100% son privados y ese es un baile distinto no tienes una infraestructura de talleres propia pero tienes más bien gente en todos los segmentos que tienen que visitar a los talleres y ver cómo mejorar y recomendar cosas para poder crecer orgánicamente pero el crecimiento no va a venir por una sucursal propia por lo menos en el corto plazo o en el mediano yo diría que la idea es seguir actuando con los representantes locales y si bien yo inicialmente estoy con Middle East también voy a hacerme cargo de Egipto y seguramente de algún otro mercado de la región donde no tengamos una participación pero los retos que se vienen son súper interesantes y creo que van a ser muy exigentes bueno ese es un reto mucho más complejo la idiosincrasia el idioma ese va a ser un tema bien difícil pero usted ya estuvo por allá también usted estuvo en el mundial usted tuvo una experiencia allá tú sabes que no estuve en el mundial pero estuve en el repechaje un amigo peruano nos pusimos de acuerdo y viajamos a Qatar y fíjate que te cuento la anécdota llegamos a un país distinto mucho calor pero la verdad con mucha tristeza porque la verdad que el partido se dio de una manera que yo creo que de 10 partidos Perú seguramente perdía uno Australia planteó el juego muy bien y Perú no estuvo en su día y la verdad que el viaje de regreso digamos de Qatar a mi país de escala que fue Madrid debe haber sido el viaje más triste que he tenido un avión en mi vida la parte buena fue que eran estos aviones grandes y había un bar en el segundo piso y uno podía por lo menos sentarse a hablar un poco de fútbol y tomarse una cerveza un camino triste regreso pero cuando estuve allá nunca me imaginé que el destino me iba a poner en tan poco tiempo frente a un reto esto no fue Dubái fue Qatar pero tú dices bien la idiosincrasia es distinta toca adaptarse el idioma va a ser el inglés así que por ahí presumo que no va a haber un gran problema pero toca adaptarse rápido a los usos y costumbres del país para poder ver qué soluciones podemos ofrecer claro hay veces dicen por allá nunca voy por allá no vuelvo y resulta que no si termina volviendo pero fue precisamente lo que dije no vuelvo más eso le pasa a uno bueno me puso aquí Alicia la directora de nuestra revista dice Mauricio de Alba va a ser el hombre que va a asumir este reto o continuar con este trabajo que le diría a él como consejo como decir bueno enfócase por aquí que por aquí le va a ir bien mira con Mauricio estamos precisamente en pleno proceso de transición lo hemos hecho por partes y estuvimos juntos hace un par de semanas él está ahora en Colombia hemos estado precisamente ayer y vamos a estar hasta un par de semanas más junto con él porque estoy tratando de darle un poco una perspectiva de cómo funciona el mercado y cuáles son los puntos donde hay que prestar atención Mauricio es un chico que viene de México y yo creo que tiene un perfil perfecto para continuar con la labor que hemos hecho viene del área comercial pero es un chico muy aplicado y yo creo que muy criterioso mi consejo y que se lo he dicho directamente es que lo que yo haría es tratar de los lugares donde hemos tenido éxito reforzar para no perder nuestro liderazgo porque a veces llegar a tener liderazgo no es tan difícil pero mantenerlo puede ser complejo y enfocarnos principalmente en los retos que tenemos y claramente uno de los retos es masificar camiones como hemos podido hacer con buses tanto en la parte urbana como en lo intermunicipal y después diría que la parte fundamental es que se queda con un equipo de gente espectacular yo creo que lo va a soportar muy bien la gran mayoría son colombianos pero también hay hay un compatriota mío una chica peruana que es nuestra CFO pero quiero decirle que se va a encontrar con un equipo muy bien armado y con gente muy capaz que seguramente lo van a ayudar en lo que él necesite para el futuro de Scania bueno pues Juan Carlos no sé si se nos queda algo si quiere decirle algo a toda la gente en Colombia a toda la gente del sector de transporte de buses y camiones bueno primero que nada muchas gracias por el tiempo un placer verte de nuevo que puedo decir solo que estoy agradecido con el trato que me han dado con la apertura con la calidez y dejo muchos amigos en Colombia muchos no solo en Scania sino también entre los clientes y espero que no perdamos el contacto porque seguramente volveré por aquí y recordaremos las anécdotas y nos reiremos de las cosas difíciles que hemos pasado y también de las buenas claro claro y en nombre de la revista carga pesada también nuestro agradecimiento porque en su época estuvieron con nosotros siempre esperamos que que sigan con nosotros de una u otra manera pues para nosotros fue muy placentero poder siempre encontrar las puertas de esta empresa abiertas para poder contar para poder acercar también al sector transportador contar tantas cosas tan importantes que ustedes han hecho bueno cuenta con ello para nosotros ha sido siempre un placer interactuar con ustedes y seguramente esta parcería va a continuar lo que si una deuda pendiente me hubiera gustado que me invites a tu programa para hablar de fútbol ese si lo podemos hacer eso lo podemos hacer total listo listo perfecto muchas gracias y un placer bueno Carlos muy gracias un placer de verdad gracias muy bien